¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, seguimos el día de hoy con los dos contra dos partida en el bonito mapa de cobblestone, calabutes A ver, se llama Nisi, así que vamos a demostrarles... Venga, lo easy que va a ser, estoy contigo Uy, larga nadie, eh Ya, y parece que salto tampoco, puerta... Salto uno Uno salto Vale Me vuelvo... Vete para abajo tú si quieres, cara ¿Seguro? Sí Eh Puerta y salto Vale, están los dos aquí ¿Seguro? Sí, es la primera del día, eh Esto quiere decir que mi aim puede estar un poco... Vale, corta, 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 en calle Vale, se ha ido para el triángulo Llevo un tiro uno Vale, uno muerto Bueno, el otro estaba en triángulo Me he visto, me he visto, me he visto, he fallado todo Eh, 30 en uno Lo tienes como detrás de piedra ¡Wow! ¡Cojones tú! Pues el easy se acaba de sacar lo que viene siendo el trastame, eh Que rabia Porque iba sin chaleco el cabrón Y le ha salido bien ¡Aaah! Ahora voy a Deagle, a ver si viene en larga con suerte Y a la siguiente Le quito 31 en uno también Esto forzamos, cala, si la apalmamos Siguiente, hacemos un aquillo, ¿vale? Vale Siento este puseo, pero va a salir bien Me dan un poco de miedo Lleva un tiro uno en salto, eh Estoy yendo por detrás Están los dos, carabuelos, los dos ¿Y puedes aguantar? Pues hombre, voy a Deagle Te han oído, eh Sí, sí, tanto que te han oído Se ha dado la vuelta ¡Hola! Vale, pues el otro está también ahí, eh O salto o puerta A ver Vamos a meditar un poco ¡Ay, qué mala suerte! Me cago en su puta madre ¡Vamos! 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 Vale, vale, abre mi madre, abre mi madre Que están llamando al timbre Ok Eh, ¿stans? Sí, 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 sí Ah, vale, vale Uf Iba a ir a toda hostia, pero... Has visto que me la ha jugado un 50% ¿No? Sí Me la ha pelado completamente lo que hubiera hecho el pavo Si me viene por la espada, pues estaba muerto Salto ¿Cuántos? Uno Meto fuego, eh Le falló Me he ido Vale Vale, vale Le falló y me he ido Lo he visto, eh Pues mi perra, tú Se oirá hasta en el micro No, no, no se oye De momento Me he escondido en granero, eh Eh, ¿miras puerta? No Ahora sí Vale, tengo uno Vale, uno está en salto, eh Está muy tocado el de salto Muy, muy tocado ¿Uno salto, uno larga? Sí El de larga me está tocando un poco los huevetes Vale, me da mocha Esto es increíble ¿Sabes dónde se ha metido? Vale, una muerta Está en triángulo, triángulo Vale, me voy Calabuz Ah, si tienes bomba Sí Tiene que venir aquí Hostia, la hago toda la trama Yo sumaría rápido el prefire Ahí está Bueno, ha sido un prefire un poco triste Y si no estaba me piraba, ¿sabes? Sí, a dar la vuelta, ¿no? Sí, porque ya no tenía La que no le da tiempo a plantar Vale Bueno, de momento bien jugado ¿Eh, Calabuz? No hay quejar Sí, estos no van a apretar las tuercas, eh Eh... Yo los veo jugando muy tranquilos De momento Sí, por eso O sea, están muy bien ellos Me dan bastante miedo Porque el tema de que Vengan todo el rato por... Por abajo No estoy acostumbrado en este mapa Pero bueno No hay queja Nadie salta, ¿verdad? Joder, tronco Son muy... Muy, muy tryharders, tío Mucho Salto Cuidado, puerta Va tocado ese tío, eh Sí Adiós La voy a intentar hacer O sea, ese pavo no puede volver Me parece una buena pose Y a guarrear Si veo que entra por aquí a la izquierda Pico rápido El... A la izquierda ¡No! La cago, la cago muchísimo Ha vuelto por aquí Menos mal que lleva silenciador, tú Sí Sí, sí, no sabía desde dónde le disparaba, eh Menos mal O sea, ha tenido que ir la bala A ver Estoy jugando bien Estamos jugando bien Y yo mal Pásame una M4 Mientras esto... O si te gusta la M4, la AK Como veas No llevo pasta Pues algo, algo Toma, toma FAMAS Vale Pero están jugando muy raro ellos Pero FAMAS ya me la das continuamente Me llevo susto FAMAS ya trae continuamente Qué... Qué gilipollas Sí, sí, ha sido como un poco extraño, eh Galabú, pero oye Meto fuego salto A mí es que me están... Eh, me meto en el hueco, tú Bueno, pues que... Como te vayan puertas Claro Puerta nadie Joder, tío Gracias Me miran todo el rato, tío Todo el rato ¿Y el otro? No lo sé Don Warry, cala Va, va, va Don Warry Roo Te la haces Qué puta mierda, colega ¡Ay, bo! Qué putada, tú Pero cómo... ¿Tenías tú la bomba? Eh, no, no, no Ha venido a rusear 81 en 3 O sea, ¿se puede jugar peor que lo que acaba de hacer este babu? No Sí, sí muere He forzado Tú Sí, pero que le ha faltado para... No te reyes Le ha faltado para palmar nada O sea, todo el rato me miran donde estoy Todo el rato, tío Dime que te llevas una Buena ¿Qué arma llevaba? Igual renta La otra es tan larga Una que no la he podido pillar La pillo, la pillo Buena, calabuz Lo necesitaba, lo necesitaba Y tanto, tío Joder ¿Dónde está la K? ¿Arriba? Sí, arriba en salto No he llegado ¿Y el otro que llevaba? Que no has pillado nada Eh, una MP7 Bueno, voy a pillar Pues eso es lo que acabo de tirar Tira un humo Y tiro un molo en salto, eh La partida me está molando mucho, tío Sí O sea, me están haciendo pensar Joder, tío ¿Dónde? 47 en uno En puerta En dildo de puerta Reventado ¿Cuánto le has quitado? 38, tío Estaba, le he quitado 47 He buscaba mocha Pero como hay mucho desnivel No sabía dónde apuntar, la verdad No te voy a mentir Me cojo una scout Me la juego, venga Eh Voy a salto, pues yo, eh Cuidado que va muy Siempre se tira del tirón, eh El tío Vale Creo que le he dado Sí, le he dado Vale, yo tiro un salto, eh Cuidado con la voz Estás dentro de esa Lleva mocha Lleva mocha 68 en uno Que ahora te la puedes hacer, tío Si van los dos tocados Bueno Venga, nos cobre Vamos, cara, hostia Vale, ya sé dónde está ¡Vamos! Buena, buena, tío Puf O sea, tenía el miedo del 4-4, eh He intentado jugar lo más tranquilo posible, tío ¡Oh! ¡Qué nervios! Oye, esta partida Te lo juro Estamos intentando Yo estoy intentando jugar como un puto pro Y se está liando que flipas No son malos, eh Están jugando muy bien Yo creo que he jugado contra ellos ya, eh Estoy casi, 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 casi seguro Eh, vamos los dos puertas o larga Eh, vamos tranquilos Yo iría del tirón Que alarganos Lleva un tiro Lleva un tiro, eh Está ahí la mocha, eh No creo que no te salga del agujero Vale Hay que ir, eh Vamos ahí Lleva la mocha ¡Vamos! Joder, Poker, qué buena Qué buena, o sea Nice Bien, 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 bien ¡Oh! Seguimos calabuz, eh A muerte, no perdemos Yo no repetiría O sea, yo repetiría larga Pero repartiéndonos, ¿sabes? Larga y... En roceo yo puerta Si quieres Vale Y yo voy, vale Los dos conecto O sea, los dos por aquí Viene uno Viene uno, lo tienes ya Vale, voy contigo El sobrefire ¿Y el otro? Pues puede que esté cerca también, eh Creo que está en salto Sí, salto, salto Qué buena calabuz Le había oído, tío Buena, buena, buena Es que le he hecho el bait por el otro lado Y me he ido contigo, ¿sabes? Eh, ¿rentará forzar? No No Si nos matan una, tío Ya podemos comprar a full otra vez Por eso, tendrá no forzar Ir larga Por cierto, gente Cigi No lo sabéis Pero estoy ya nada de águila, eh Jueganos cuantas partidas Todas ganadas Para que veáis que no siempre subo las que gano Me la acabo de ver a uno, eh Le va a hacer salir como una rata Está en granero Vale Lleva 44 en uno de piña, granero Eh, eh, eh Vamos Puto coñero, tío Joder Está liado, eh Ha piqueado rápido por la derecha el guarro No iba a espillar ni nada Eh, hostia, pues Mejor ni pensaba Vale Eh Venga, rápido ¿Cómo que misclick? Te encanta Nos la hacemos Venga Estoy entrando, carabuz No veo a nadie en larga, eh No, en larga no hay nadie Uno muerto en granero El otro no sé Uno tiene que estar Punto O granero también ¿Dónde? No lo sé ¡Buena! El puto Quiskop le he metido, chaval Buena No me da tiempo a plantar Bien Oye En realidad me gustan estas partidas Porque te hacen exprimirte, eh No, no O sea Me he olvidado Es como que no estoy grabando video Para que os hagáis una idea, gente Así es cuando juego cuando no grabo Incluso más concentrado, diría yo No pilla bomba Y me he tirado, eh O sea, depende de ti 100% ¿El otro larga o...? Espera, no Tiro flash por aquí ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Vamos! Dios, que se acaba, tío ¡Vamos! Subidme No, tío No ¡Oh! Chicos, como siempre, espero que os haya gustado Nos vemos mañana a la misma hora Siete de la tarde Nuevo vídeo Que la veo Muchas gracias Pasados por su canal Que habrá grabado también conmigo Nos vemos Adiós